Música Música ¿Sabías que los libros de la vida te dan acceso al verdadero paraíso? Vida de ensueño, trabajo soñado, independencia y libertad financiera, el paraíso de la nueva era. Nuestros patrocinadores te buscan para aportar valores integrales al mundo. Somos la primera generación. Se buscan personas que desean liberarse, no importa la edad, no importa la nacionalidad, ni el nivel académico. Pero sí estar dispuesto a marcar diferencia para vivir el sueño de tu vida. Nuestros donadores aportan 2.900 dólares netos por 20 horas laborales semanales de tu tiempo. Apoyando nuestros valores integrales y al menos adquirir 4 libros de la vida. Nuestro lema es, los pioneros celebran la vida. Ahí en tu hogar, o donde quieras como nómada digital, o en nuestros 16 paraísos en todo el mundo. Austria, Estados Unidos, India, Costa Rica, Nicaragua, Tailandia, entre otros. Los costos son bajos de 280 dólares porque son subsidiados. Finalmente, necesitamos 10 Grow Coins, una moneda por cada libro de la vida en tus manos. Envíanos uno de tus videos leyendo los libros de la vida por al menos 10 segundos. Así, aprenderás nuestros valores integrales, preparándose para aplicar con éxito a la vida y al trabajo de tus sueños, en un periodo de 1 a 3 semanas. Tú te necesitas, tú te necesitas. Toma la iniciativa de salir, tomar riesgos, haciendo tus sueños realidad como pionero integral. ¡Gracias!